Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar como poner el Super Smash Bros. Minus en Super Smash Bros. Bueno, lo único que tienen que hacer es descargar el link de la descripción. Bueno, que viene con Jacob además. Aquí están. Minus Beta. Bueno, lo único que tienen que hacer es la CD y el link. Bueno, copian todo esto. Bueno, yo no puedo. Le dan Control-C. Poner la CD. Le dan a pegar. Le voy a poner cancelar porque ya lo tengo. Bueno, le voy a poner pauser para que miren lo siguiente.